Pues así es, mi estimada Laurita, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasó? ¿Te consideras una persona organizada o desorganizada? Organizada, me encanta tener todo en orden. ¿En tu casa también? Sí, claro, en mi casa, en tu casa. Qué bueno, porque déjenme les digo que una casa desordenada siempre atraerá cuatro problemas a su vida. No me diga. ¿Ustedes quieren saber cuáles son? Claro, a ver. Pues vamos a contarles a las personitas que ahí en casa pues no les gusta mucho que tú digas la limpieza y la organización. Resulta que como primer factor de, pues ahora sí que negativo, vas a bloquear el flujo de prosperidad. ¿Qué significa esto? Puede que ahí en casa pues no seas de los que creen en las energías del universo, pero déjenme les digo que por algo existen. Y es verdad, todo lo que eres y la manera en la que actúas se refleja en el universo como energía. Y bueno, un tipo de energía que se canaliza será la que tú atraigas a tu casa. Por tanto, si eres desordenado en tu casa e incluso con las cosas de tu vida, la prosperidad no vendrá a ti. Y bueno, como punto número dos, hay también un desacuerdo con las personas que viven en tu casa. El desorden pues llama a más desorden y activa incomodidades entre unos y otros. Ahora sí que imagínate, Laurita. Desorden mental, ¿no? También. Total. Imagina que por un segundo te tropiezas ahí en el camino con la sala y con los tacones y con tu esposa. O bueno, si eres mujer también, que si vas al baño y encuentras todos los objetos de afeitar de tu pareja. Esas incomodidades poco a poco generan discusiones e incluso puede llegar a existir una ruptura. Número tres, atracción de energías negativas. Así como lo escucha y aunque usted no lo crea, si intentas verlo un poco más allá, las cosas se cargan de las energías que tenemos. Por lo que te aseguro que si mantienes tu casa en completo desorden, el aura en tu hogar estará muy cargado de malas vibras. Número cuatro y último, infelicidad general, Laurita. Y este me parece súper importante porque finalmente hablamos de lo más relevante. Una casa desordenada no puede ser un lugar donde la felicidad fluya. Claro que hay momentos en los que pronto arrojar una camisa al suelo puede ser tolerable, dependiendo obviamente de las razones. Pero imagínate que en algún punto esa camisa, pues obviamente ahí no la mueves, no eres capaz de verlo. Se convierte el tapete incluso. Exacto, no eres capaz de arreglar el desorden, pues poco a poco harás de tu hogar un completo caos. Y el problema no es tanto que se mantenga el desorden, sino que los demás miembros de la familia podrían terminar copiando tu ejemplo, tus costumbres. Y si algo así pasa, lamentablemente en ese momento en el que todo se ve muy mal, pues obviamente se va a venir abajo y pues obviamente van repitiendo patrones. Claro. Así que es importante siempre irse a dormir con la casa limpia. Fíjate, dejar la cocina limpia, dejar la sala y el comedor limpio te da una paz. Total, absolutamente. Porque a la mañana siguiente pues ya puedes usar estas áreas con toda comodidad y hasta te levantas feliz, fíjate, sin presión de que tengo que llegar a limpiar, tengo que llegar a hacer esto. Y luego pues la flojera, vienes cansado y ahí es donde se va acumulando la mugre, ¿no? Así es, pues si no quieres más problemas en tu vida, empieza por la organización de tu casa y verás que en automático tu vida va tomando un rumbo más positivo. Ahí están estos cuatro puntos importantes a considerar. Nosotros después de esto, Laurita, nos vamos del otro lado del estudio, ¿te parece? Sí, claro, ya es lunes, día del químico. Gracias.